Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal hoy en Te lo cuento en 5 minutos. ¿Usted iba a cenar con él esta noche? ¿Cómo lo sabe? ¿Le ha hablado de mí? Le habría reconocido de todos modos. Viejos idiotas de ayer. Hoy encontrada en una casa tenemos La cena de los idiotas, film dirigido por Francis Beber, y protagonizada por Thierry Lermité, Jacques Villerey y Francis Haster, con una duración de 77 minutos del género comedia, fue estrenada en 1998. Esta es la historia de un grupo de amigos que se entretienen, una vez a la semana organizando una cena. Cada persona tiene que invitar a alguien que consideran, tan idiota que su propia presencia causara gran diversión. Las personas adineradas traen cada uno a un idiota, que habla sobre su pasatiempo y así ridiculizarlo. Cada miembro buscará introducir un objeto campeón, como si burlarse de la inocencia fuera gracioso. Pierre Bourchan es un conocido ejecutivo de un editorial parisina y un habido participante del juego. Aún no ha encontrado a su idiota, pero un amigo se encuentra con François Piñón en el tren. François es un recaudador de impuestos que tiene pasión por hacer modelos de monumentos famosos a partir de cerillas. A Pierre se le informa sobre este especímen y François recibe una invitación con el pretexto de que sus creaciones de cerillas son dignas de publicación. En primer lugar, deseando asegurarse de haber seleccionado a un ganador, invita a su campeón, al señor Piñón, a reunirse con él en casa antes de partir. François Piñón parece hecho a medida. Es pequeño, gordito, calvo y contador de historias. Sin embargo, lo que le convierte en oro para la cena es su obsesión con los modelos de cerillas. Y, aún mejor, habla de ellos con mucha atención. Que lo pase bien, ¿eh? Y deslumbren los asuntos. Cuando son nuevos, salen del huevo de su capullo. Una cena de idiotas. ¿En qué consiste exactamente? Cada invitado lleva a un idiota. Sí, sí, está aquí. Con aspecto de triunfador. En este asunto nada cambia, si idiotas es... Sin embargo, antes del día de la cena, Pierre se daña la espalda jugando al golf y apenas puede caminar. Y cuando François aparece, para que lo lleven a la cena, le dicen que debe posponerse hasta la semana siguiente. Piñón llega para encontrar a su anfitrión un incapacitado, la cena cancelada y un drama personal que se desarrolla. Además, su esposa lo ha dejado. Y el señor Piñón, siendo una buena persona, trata de ayudar. Pero Pierre Brochan se encuentra con un problema tras otro que compromete diabólicamente sus secretos, cambiando las tornas sobre él y su objetivo, que diverge a medida que avanza. Sin embargo, François demuestra ser tan especial que Pierre no puede esperar una semana para presumirlo. Pero las circunstancias impiden la idea de ir a la cena. Pero la noche, de todas las noches, a Pierre le ha dado la espalda y es cuestionable si puede llegar a la cena. El torpe señor Piñón saltará continuamente para ayudar y aliviar a Pierre de sus problemas, que se han agravado drásticamente. François no se va y causa una gran interrupción en la vida no solo de Pierre, sino también de la esposa de Pierre, la amante de Pierre y el ex amante de la esposa de Pierre. Incluso el propio jefe de François demostrará su sustancia hasta el final y veremos quién es el idiota real. Se llama Solo Leblanc. ¿No tiene nombre de pila? Ya se lo he dicho. Solo Leblanc. Leblanc es el apellido y Solo es el nombre. Ah. Señor Piñón, su nombre es François, ¿cierto? Sí. Pues el de Leblanc, que es Solo. Bien, no perdamos más tiempo. Vale la pena ver la película solo por sus increíbles actores principales. L'Hermité, que es el hipócrita perfecto, y Villarreal, que está lleno de buena voluntad y amabilidad a pesar de su idiotez y su ingenuidad. En 1999 fue quien ganó el César, al mejor actor en Francia y se lo merecía. Además, los otros actores están muy bien utilizados, especialmente François Haster y Daniel Prevost, que son excelentes, vaya. Se ha rajado. Es muy extraño, Rosanne me ha dicho claramente, está con la señora Brochane. ¿Pero qué dice? Estoy con la esposa de mi inspector fiscal. ¿De qué? Un capullo que lleva meses persiguiéndome. Estoy con su mujer, no estoy con la señora Brochane. Es ligera, divertida y a pesar de la naturaleza ligeramente cruel de la trama, vale la pena ver esta película. El humor se basa mucho en la situación y se basa en dispositivos de trama para moverlo. Pero es bastante fresco y divertido y hace que sean 80 minutos muy agradables. Si quieres pasar un buen rato, mira esta comedia, porque vale la pena verla. Todo un clásico de la comedia. Es inteligente, tiene muchos puntos divertidísimos, personajes y actores correctos y un argumento original, con un final genial y una buena moraleja. Mi valoración de la cena de los idiotas es de un 8 sobre 10. Magnífica comedia basada en la homónima obra teatral. Los actores están magníficos y el guión es chispeante por momentos. La película va cogiendo carrerilla hasta llegar al final. Un final inmenso, mezclando la dosis perfecta entre melodrama y sátira. Me sorprendió muchísimo, ya que yo no soy muy fan de películas francesas, pero esta me encantó. Lo mejor del film es el final y lo peor la versión americana, que parece que apuesta por un humor mucho menos refinado. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.